Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora presentando una super rolita, una perroncísima rola de primavera que se llama otra vez que este es el compa Dan que Fadel que las pidió, saludote, saludote también por el compa Juan Carlos de ahí de Paseos de Aguascalientes, saludote, de acá de Pave el compa Gini, el compa este al compa Ron, saludote al compa Alex, el compa César, Ángel, el de Eddering con el compa Oscar el compa Cháiris también, saludote, bueno, esta rolita está en tono de Sol, si la conocen como yo es Sirema, estando en Sol es Sol, La, Sin, Do, Re, Mi y Fa sostenido, bien abusados vamos a llevar de auxilio el Do natural, el Re sostenido y el Fa natural, esto va así eso es la melodía del inicio y parte de esa melodía también es con la que se acaba ok, empezamos aquí en Sol, que digan Mi y Re sostenido aquí ya va el natural, otra vez, va desde el inicio otra muchas gracias en Sol. Casi, do�, do?, ¿Paseos saluda,.? Casi, dé, do, ten ? ¿Qué tal es el tema? Ahí es Esa es la vuelta De la música de inicio Ok Solo tiene un adornito Que va para tercera Que es este Es ese Empezamos aquí en sí Ok, otra vez Es esa meta Y lo da dos veces en el estribo Ahora, el final Ahí es todo Bueno, esto es todo los adornos que lleva La canción esta misma se repite en medio Y el final es parecido Ahí va el final Ese es el final Va tres Ese es el finalito de la runa Va despacito Bueno, el inicio es lo que se explicó La canción es el final La canción es el final La canción es el final Eso es lo que lleva al final Y así es como va La rulita de Otra vez de conjunto Primavera Recuerden Bien abusados En cuanto a los A los auxiliares Y les va a salir Para nosotras Salen Gracias De Aguascaliente Recuerden que les va a salir Un link Por aquí les va a salir Un link para suscribirse Regálenme su like Si es un gustoso Si se suscriben también Sus comentarios Estoy al tanto Salen Y les dejo Dos rolas Ya para grabadas Una que les va a salir Por este lado Y la otra De este lado Un saludote Y aquí andamos Y no nos vamos ¡Ánimo!